Buenas tardes a todos y a todas. Desde ICOMOS Uruguay les damos la más cálida bienvenida a este ciclo que comenzamos hoy, que se llama El Patrimonio Centrado en las Personas. Es un ciclo donde ponemos, hacemos un giro en la mirada, y lo corremos un poco de los objetos, o los monumentos, o los bienes a las personas. Estamos focalizando la importancia de la atribución de los valores, además, por parte de la comunidad a sus bienes patrimoniales, habilitando las diversas miradas, habilitando la polifonía, teniendo en cuenta un abordaje holístico, entendiendo que el patrimonio es una construcción social, que es dinámica, que es histórica, y que hay cada vez más un fenómeno de patrimonialización, donde el patrimonio se da de una forma ubicua. El patrimonio centrado en las personas, de alguna forma habilita un modelo dialógico, habilita la relación que tienen las personas con el patrimonio. Desde los estudios críticos del patrimonio, hoy en día se pone el énfasis en el vínculo emocional que las personas tienen con el patrimonio, sin descuidar todo el resto de las atribuciones de valores. Los estudios críticos también ponen el énfasis en las cadenas de conectividad que hay de las personas, con los objetos, con los lugares, con las prácticas, sin que pongan el énfasis, digamos, en la división natural, patrimonio natural o patrimonio cultural. Para no extenderme más, hoy presentamos este nuevo ciclo y tenemos dos invitados de lujo con nosotros, que es el director de patrimonio de Canelones, Federico López, al cual mucho agradecemos por estar aquí con nosotros, y al alcalde de los cerrillos de Canelones, Rodrigo Roncio. Ellos nos van a estar acercando ese proceso de patrimonialización y de la atribución de valores por parte de la comunidad en el territorio, en este caso particular de Canelones. Sobre todo para presentar qué está pasando, la verdad, de este lado del plata, porque saludamos, aprovechamos para saludar amigos del otro lado del plata. Le vamos, entonces, le damos la bienvenida y queremos compartir con ustedes esta experiencia maravillosa que se está llevando a cabo. Un saludo a Rodrigo, que vamos a compartir acá la conversación y la puesta en valor también de la experiencia que se ha generado en el territorio en este corto tiempo que estamos a cargo de responsabilidades distintas, pero que nos unen, en el caso de Rodrigo como alcalde, electo, y en mi caso como director de patrimonio, no es un cargo electo, pero es un cargo de confianza del intendente. Y bueno, creo que, creo no, Rodrigo ya es parte del patrimonio para mí, de alguna manera. Primero desde lo afectivo, pero principalmente por la mirada que tiene y por el énfasis que él desde su gestión hace en todo lo que tiene que ver con la gestión de gobierno del municipio. Por suerte, su mirada para nosotros es una veta extraordinaria para poder desarrollar lo que sentimos y pensamos acerca de cómo poner en valor el patrimonio y desde qué lugar. Porque nosotros estamos convencidos que el patrimonio, y así lo hemos descrito presupuestalmente también, debe ser, sin duda, construido colectivamente. Entonces, para eso generamos un proyecto que le dimos a llamar Marcas Patrimoniales, que va mucho más allá de una marca, y que es un proyecto que aspira, y ya tiene un gran desarrollo en el territorio, a poder conversar colectivamente acerca de las miradas locales, y que sea la propia gente, la propia comunidad, la que nos vaya indicando, de alguna manera, qué sienten como patrimonio, qué sienten como identidad, y qué sienten que deberíamos poner en valor. Entonces, esta mirada que transversaliza todo el territorio, que atraviesa el territorio, nosotros la pusimos en primer lugar a pedido de Rodrigo, porque cumplían 125 años Cerrillo, la pusimos en práctica primeramente en el territorio de Cerrillo, y le dijimos que si no lo tomaba mal, iba a ser una especie de laboratorio. Porque así lo fue, nosotros a partir de lo que hicimos en Cerrillo, fuimos hasta corrigiendo la cartelería, la calidad de la cartelería, la expresión, lo que queríamos que se viera allí. Esto, no sé, capaz que redondeo aquí, no sé si quieres que Rodrigo se presente, que salude, tú me dices, y si no, sigo, como me digas. Si quieres, con mucho gusto, Rodrigo, te presentas, y después tú sigues, Federico. Bueno, primero de nada, muchas gracias por la invitación, gracias Icomos, gracias Fede también por las palabras, y bueno, la intención ahora, después de escuchar a Federico, poder, con algunas cosas concretas y ejemplos concretos que han sucedido acá en el territorio, contarles un poco de la experiencia local de los Cerrillo. Bien, bárbaro. Bueno, Federico, muchas gracias, Rodrigo. Federico, si comienzas, gracias. Bueno, muy bien. Si quieres compartir pantalla, gracias. Perfecto, vamos a compartir pantalla. Perfectamente. Ah, perfecto. Es la presentación, vamos a decir, del proyecto de las marcas patrimoniales, porque este es un proyecto que surge del gobierno de Canelones, que es bueno decir que este proyecto está presupuestado, está incluido en el presupuesto que se vota para el quinqueño, y que específicamente, bueno, destina recursos a todo el territorio, ¿no? Y nosotros entendimos que estos recursos deberían ser participativos y descentralizar, de alguna manera, lo que es el manejo del poder, que también pasa por el dinero y por las decisiones territoriales. Y bueno, el proyecto de marcas, la construcción de marcas patrimoniales, va por ahí, ¿no? Por la descentralización, la participación ciudadana. Y nosotros le hicimos una especie de eslogan que es donde las comunidades tienen la palabra, porque sentimos que es darle voz a las comunidades y darle el poder de decisión también frente a lo que sienten que son y lo que sienten que quieren que se represente de ellas, ¿no? Para eso, bueno, lo que nosotros vamos a estar haciendo es generar un llamado colectivo al que le dimos a, como nombre, asambleas patrimoniales, obviamente con el gobierno local, con el alcalde, con los concejales, pero con toda la comunidad que sienta la necesidad y las ganas de participar acerca de la construcción de su propio relato y de su propio patrimonio, ¿verdad? Nosotros, si bien tú no querías entrar en dos ejes fundamentales, para la historia que tenemos en el territorio, hacemos un gran énfasis en estos dos ejes, que obviamente son como las puertas que van a abrir al resto del patrimonio, que es variado y muy rico. Pero centramos muchísimo lo que vamos a discutir con la gente y lo que vamos planteando en lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural como en dos grandes líneas de trabajo. Esas asambleas justamente lo que nos van a servir es para generar ese relato local en donde nosotros queremos que el relato cobre un abanico, tenga un abanico de creatividad y de ideas y que la gente pueda realmente pensar en sí misma, pensar en su construcción colectiva y poder identificar una gran diversidad de cuestiones que pueden a primera instancia no parecer patrimoniales, pero que sin duda lo son. Entonces, bueno, a partir de esa construcción del relato nosotros vamos a marcar los lugares donde se desarrolla ese relato o que se pueden identificar en el territorio. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Y qué son esas marcas patrimoniales? Bueno, en primera instancia es una cartelería que se construyó con una identidad gráfica que pretende, de alguna manera, ayudar a quienes recorran el territorio de Canelones a través del color y de la forma, ir viendo con esa cartelería, desde lejos ya, que hay ahí en ese lugar donde está ese cartel un lugar que se puso en valor por una razón patrimonial. Y en ese cartel hay varios tipos de carteles que nosotros propusimos. Unos son pequeñas marcas en edificios, otros son carteles que tienen ya más un relato que explica un poco más de qué se trata ese lugar. Y en otros casos, porque en muchos lugares suceden que en un espacio muy reducido han sucedido a lo largo del tiempo cuestiones que han determinado profundamente al lugar. hay una cartelería que explica mucho más sobre lo que se está marcando. Pero a su vez, todavía no lo tenemos implementado, estamos desarrollando la página web de la Dirección de Patrimonio donde ahí vamos a tener un anclaje de lo que son los códigos QR que le vamos a ir agregando a la cartelería para poder abordar mucho más cada punto o por lo menos aquel que quiera saber un poco más sobre cada punto pueda entrar en ese sitio, en ese lugar y recorrer un relato, tener más imágenes, etc. Todo esto se va a ir construyendo en función de lo que se consiga en el territorio, las fotografías, si es que las hay, los relatos testimoniales, la documentación histórica, etc. Para tener una idea, un ejemplo de un poco de lo que se ha venido poniendo en valor, nosotros acá tenemos tres ejemplos bien claros que en un caso, en el caso de una compañía de ómnibus de Santa Lucía, se eligió por parte de la comunidad poner en valor esa compañía de ómnibus que estuvo en determinado momento en Santa Lucía y que hoy por hoy ya no quedan prácticamente nada de ellas sino la memoria. Muchas veces nosotros entendemos que en lugares donde hubo un patrimonio material que ya no lo existe, entendemos que el relato o alguna foto antigua puede traerlo a la memoria y nos puede indicar un lugar más allá de que en ese lugar ya no exista. De alguna forma poder revivir esos patrimonios que se nos han perdido. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el patrimonio natural, este es un lindo ejemplo que surgió en Cerrillos y hago un paréntesis porque el proceso de Cerrillos es un proceso que viene a lo largo de la historia de una hermosa comunidad que viene trabajando en armonía y que esa armonía la logró conjugar Rodrigo en un proceso que dio rápidamente un resultado de marcas en el territorio de Cerrillos. Y por ejemplo, se identificó al lado del liceo una cuneta donde por razones geográficas allí nace lo que es el Arroyo Juncal llamado así Arroyo Juncal que es un tributario del río Santa Lucía. En la naciente donde es una cuneta uno pasa por ahí lo que ve es una cuneta se puso un cartel creo que este es en otra parte del territorio no es el del liceo el Juncal es uno el otro no me acuerdo ahora Rodrigo el nombre del Arroyo pero está al lado del liceo eso es lo importante. Este fue un paréntesis este el que está atrás del colegio Santa Isabel y el Pajas Blanca que está enfrente al liceo Pajas Blanca exactamente bueno, ¿qué hicimos? fue poner la foto de la desembocadura de ese arroyo en el río Santa Lucía ¿por qué? porque nosotros viendo el lugar y viendo donde desemboca cobramos ese espacio cobra la dimensión que tiene realmente la conciencia ganar la conciencia ambiental de que todo lo que suceda en ese lugar va a repercutir en el río en el agua en las condiciones de salud del ambiente y por supuesto después en lo que tiene que ver con las cuestiones que nos hacen en este caso al agua o a la salud ambiental eso le da una dimensión dentro de aparte este arroyo nace dentro de la propia población urbana entonces toda la presión que tiene ese arroyo hace como fundamental también el entender que eso que están viendo ahí también es parte intrínseca de nuestro patrimonio y que nosotros entendemos que tenemos que preservar y valorar y una de las maneras es marcándolo para generar esa conciencia por otra parte la dimensión que cobró el hecho de ir marcando diferentes cuestiones aparece un cartel acá que es el inventor Tosquela todo esto propuesto por la gente no es algo que el patrimonio haya ido a Cerrillo y haya impuesto algo Tosquela fue un personaje conocido por los habitantes del pueblo de Cerrillo personaje porque ellos lo identifican como personaje él elaboró y diseñó un helicóptero y lo lo patentó pero nunca lo armó nunca nadie lo construyó no se sabe si vuela se supone que sí pero fue una cosa muy extraña y no sé si más que cómica creo que es una cuestión de aquellos personajes relevantes por su inteligencia o por de repente sus cosas extrañas como por ejemplo ir leyendo el diario arriba de no sé si lo de un burro una cosa así o inventar unas alpargatas de chapa cosas que no sirvieron para mucho pero sí quedaron en la memoria entonces la población eligió marcar el lugar donde él vivió entonces nosotros creemos que eso tiene mucho valor así como se marcó la casa de una partera etcétera etcétera entonces fue cobrando una dimensión el patrimonio local que excede la posibilidad de cualquier persona que no viva ahí de poder localizarlo de poder entenderlo de poder ponerlo en valor si no es con la ayuda local para todo esto se generó también lo que es una cartelidad mucho más grande que lo que hace es ubicarnos en este caso en la cuestión urbana porque nosotros también hacemos énfasis que queremos poner en valor el patrimonio urbano pero también rural el patrimonio rural como también eje fundamental de la puesta en valor de nuestra identidad a partir de las marcas en el caso de Cerrillos voy a centrar en el caso de Cerrillos lo que se hizo también consultado con la comunidad fue ir poniendo el número a cada cartelería en una folletería que si uno sigue esa numeración hace un recorrido que tiene un sentido un sentido histórico que tiene un sentido que facilita el caminar y encontrarse con todos los puntos ese recorrido nosotros calculamos lo hicimos en Google y tiene hoy 8 kilómetros 200 metros si uno quiere ir a Cerrillos caminando o en bicicleta recomiendo capaz que la bicicleta puede hacer un recorrido de 8 kilómetros 200 metros con la cartelería que se puso en el lugar eso se hizo con folletería se explicó cada punto la idea es que también vamos a ir construyendo por municipio capítulos de un gran libro que ahí si vamos a desarrollar cada punto en profundidad acerca del territorio y del patrimonio que contiene nosotros tenemos un área que es de mapeo georreferenciación y acá la pusimos en valor hay un compañero que elaboró todo el mapa de canelones pero hizo una elaboración de un trabajo de un año por eso hemos demorado con el proyecto mismo en lanzarlo se han hecho todos los arroyos todos los caminos nosotros entendemos que cada rollo cada camino hace a la identidad y a la memoria nuestra y tenemos que rescatar los nombres que tuvieron que tienen porque muchas veces son varios y entendemos que no son contradictorios que los lugares tengan varios nombres porque eso nos da un relato de la profundidad y de la riqueza que tenemos a lo largo del tiempo acerca del territorio y de la relación del hombre con él del ser humano con él perdón este este es un mapa de ejemplo que nosotros tenemos como canelones cuando hacemos un relato de canelones tenemos que comenzar abarcando un territorio que hoy es parte de Montevideo y otro que hoy es parte de la valleja territorios que perdió el departamento y que necesariamente si queremos hacer un relato patrimonial de nuestra historia tenemos ahí están en rojo parte de los territorios que perdió canelones cuando Artigas genera los seis primeros departamentos parte de Montevideo era canelones canelones llegaba hasta lo que es el Miguelete el cerro era parte de canelones hasta la desembocadura del río Santa Lucía y parte de lo que es el territorio de la valleja también era parte de lo que es el departamento de canelones necesariamente si queremos contar la historia tenemos que contar esto también no a modo de reclamo sino a modo de proceso que ya ha tenido nuestro territorio nuestro país nuestras poblaciones y esto más allá de muy lejos de separarnos nos une nos une en la riqueza que nos da el territorio y la historia de ocupación que tenemos en él hoy yo les hablaba del mapa con todos los arroyitos las cañadas ahora estamos haciendo lo que es el mapa de lo que sería canelón chico y como anécdota canelón chico la región de canelón chico es más grande que la región de canelón grande hay que sumarla a las paradojas de los nombres de nuestro país bueno lo que tiene que ver con la caminería rural y los municipios todo esto está construido desde el área de georreferenciación y mapeo de la dirección de patrimonio que además es lo que vamos a poner al servicio de las comunidades para que allí puedan poner los puntos y ubicar en cada lugar o aportar al nombre del camino al nombre del arroyo etcétera hoy por hoy el proyecto de marcas patrimoniales ya está desarrollándose en 15 municipios en donde hay más de 100 marcas donde hay dos municipios que ya tienen recorridos que es Cerrillo que fue el primero y Santa Lucía y en otros lugares ya hay avances en lo que tiene que ver con el trabajo territorial pero vamos a empezar con las asambleas locales esto a modo de anécdota de cómo vamos evolucionando y cómo va funcionando el proyecto por otra parte les quiero mostrar acá lo que es el avance que tuvimos también en este año en la propuesta que le hicimos al municipio de Cerrillo tenemos la suerte que dentro de patrimonio también hay un compañero que habita Cerrillo que es investigador desde hace años entonces claro el prototipo de investigación el laboratorio sin duda que es Cerrillo para nosotros porque tenemos la mirada de Álvaro Pocheco que también nos da un aporte profundo para poder ir localizando estos patrimonios y generando el ejemplo para el resto del territorio aquí tenemos por ejemplo el patrimonio rural que abarca los Cerrillo y una serie de alrededor yo no veo la cantidad pero son alrededor de ciento y algo de puntos rurales que entendemos que tienen que ser analizados por el municipio por la comunidad que queremos que la comunidad le agregue le quite los acepte o no pero que pasen por una mirada local para de alguna manera decir bueno de todo esto nosotros queremos hacer un relato de estos puntos una recorrida de estos otros o faltaron aquellos otros también siempre con la mirada de que el patrimonio tiene que pasar por lo natural y bueno no solamente por lo material o lo que tiene que ver con la cultura en este caso bueno estoy dando algún ejemplo de patrimonio ya localizado en algún caso marcado de aguas corrientes y Santa Lucía ¿verdad? este a ver si se ve ahí hemos logrado la evolución en Santa Lucía de lo que son a través del plano de agrimensura de la ciudad hemos logrado este bueno por periodos de tiempo y a través de colores poder generar como el proceso de ocupación del territorio a lo largo del tiempo esto a través de información que conseguimos en Catastro que se fue como bueno montando para generar este desarrollo de mapeo y esta base de datos que también es histórica y nos da una idea de la evolución y de cómo se fue ocupando en este caso Santa Lucía no en todo el departamento tenemos la posibilidad de hacer esto pero entendemos que esto también es parte de la mirada que queremos tener del patrimonio departamental aquí hay otra de las miradas que nosotros queremos hacer énfasis y es que cada territorio tiene un proceso de sentido de identidad y de pertenencia que va cambiando va evolucionando va transformándose a lo largo del tiempo entonces hay zonas que en algún momento se llamaron de determinada manera y que hoy se llaman de otra o que se han achicado o que se han agrandado esas zonas entonces nosotros hemos rescatado hemos conversado con la gente bueno esas zonas que no son tan claras para marcar físicamente aquí sí están delimitados bien los territorios pero en realidad esos territorios deberían cruzarse de una manera acá tenemos toda una evolución de territorios distintos que hicimos a lo largo de ocho municipios y todos estos son territorios que hemos encontrado que la gente los menciona de determinada manera y muchas veces esos territorios trascienden lo que son los territorios políticos o lo que son los territorios judiciales y que dan un sentido de pertenencia a raíz de cuestiones geográficas o cuestiones de identidad que pasan por otro lado esto es lo que entendemos que en Cerrillo por ejemplo podemos relatar a lo largo de la historia y ver cómo esos territorios a modo de ejemplo tenemos acá como se hay intersecciones donde se mezclan los colores donde un vecino se siente parte de un lado y el otro que está al lado se siente parte de la o sea yo soy parte de la costa de Cerrillo yo soy de Quintadilla o de del Arroyo Durán y en realidad son parte de la zona de las brujas entonces toda esa complejidad nosotros intentamos mapearla sin imponer esto porque además tenemos la suerte de que Rodrigo en su estrategia de abordaje de desarrollo de las políticas en el territorio consultó a los vecinos locales él va a contar la historia porque es partícipe de eso y elaboró un mapa donde él está gobernando desde la mirada del sentido de pertenencia de las localidades que no es este mapa que este es un mapa histórico que hay un nuevo mapa que nosotros vamos a incluir que es el que se construyó ahora a partir de la escucha del municipio en la localidad entonces la importancia de que quien gobierna los territorios entienda y genere un proceso participativo profundo es una garantía no solamente en que las políticas económicas sociales van a llegar al territorio sino que también las políticas culturales y en este caso patrimoniales van a ser un fiel reflejo de nuestra comunidad nosotros y para terminar entendemos que hay otras formas también de generar y poner en valor el patrimonio que tenemos una de las formas es estamos investigando lo que son los escaneos tenemos un drone de patrimonio que nos está sirviendo para el escaneo del patrimonio material pero también para la custodia y registro del patrimonio natural hemos sido parte de lo que es la preservación y custodia y también estamos haciendo un monitoreo para tratar de que no se siga avanzando en el deterioro del medio ambiente en los ríos de Santa Lucía y este es uno de los ejemplos de cómo estamos haciendo eso es un escaneo de un molino antiguo en la ciudad de Canelones hecho con un drone estamos investigando un poco en eso y nosotros queremos lograr tener una especie de archivo documental donde hasta se pueda en este caso en la estación del tren de Santa Lucía se pueda imprimir en 3D el patrimonio y poderlo tener como para entregar o tenerlo como archivo ¿verdad? sabemos que no podemos conservar el patrimonio material de la manera que ojalá se pudiera conservar pero creemos que la tecnología es una de las formas estratégicas quizás de poder tenerlo preservarlo y comunicarlo a las generaciones futuras en el caso de que los patrimonios desaparezcan por último nosotros estamos abordando lo que entendemos como el patrimonio del cielo estamos intentando generar un recorrido de 5 puntos en el departamento para darle las condiciones de observación del universo del cielo donde vemos el patrimonio más antiguo que podemos observar esto que creo que nos debería llevar a la reflexión de la vida en sí mismo ¿no? digo, cómo poder estar viendo algo que ya no existe es una cuestión hasta tiene como alguna cierta magia y creo que es una cuestión del patrimonio también que hay que tener en cuenta hace poco incluso en Cerrillo se dio toda una discusión sobre un territorio que querían iluminar y había mucha gente que no quería iluminarlo porque quería ver el cielo más allá de las necesidades de los avances de las decisiones de los habitantes de poder ocupar un territorio y tener el derecho a tener los servicios básicos también hay otra otra parte de la vida que queremos buscar los lugares como para poder ponerlos en valor y estamos trabajando en ese sentido para generar cartelería incluso de cómo se ve el cielo y qué imágenes se tomaron de determinados lugares ya tenemos avances de cuál va a ser la infraestructura algunos puntos de visualización y bueno entendemos que esto también tiene que ser parte de lo que es la recorrida patrimonial que genere con todo esto una movida turística y económica también para la población lo dejo por acá y si hay alguna consulta o lo que sea estoy a las orden muchísimas gracias Federico por tu exposición muy clara ahora le damos la palabra y la bienvenida nuevamente a Rodrigo alcalde de los Cerrillos bienvenido Rodrigo bueno muchísimas gracias antes de presentar o tratar de contar la experiencia de acá en Cerrillos que Fede iluminó bastante ahí con su relato me gustaría contarle algunas características del territorio de los Cerrillos primero que nada para quienes no lo conocen los Cerrillos está al oeste del departamento de Canelones el último censo que fue el censo del 2011 daba los Cerrillos con 7.800 habitantes aproximadamente entre su zona urbana y rural la zona rural de los Cerrillos es a diferencia del resto del departamento quien dobla la población de este municipio el último censo lo que daba es que el 37% de la densidad de la población era urbana y el resto era una población rural en la media del departamento en aquel momento el 91% de la densidad de población era urbana en el departamento de Canelones y en Cerrillos solo el 37% de la densidad de población es urbana eso habla de las características de este territorio donde a diferencia del resto de los municipios tenemos más gente viviendo en el campo que en la ciudad lo que vemos en el centro es los Cerrillos pueblo ahí capaz podemos señalar eso es el pueblo de los Cerrillos y el resto es toda la zona rural lo interesante de este mapa es que nosotros para la gestión del municipio para definir las políticas públicas territoriales del municipio tomamos una definición de empezar un instrumento de ordenamiento territorial ese instrumento de ordenamiento territorial fue aprobado y empezamos a gestionar en vez de un municipio todo el mapa entero como un Cerrillo en un todo generamos nueve unidades territoriales una unidad territorial urbana que es donde está el Cerrillo pueblo y los suburbanos pero a su vez ocho unidades territoriales rurales y esas ocho unidades territoriales que tenemos por ahí tienen sus límites en caminos barroyos que se definió con participación vecinal los vecinos y las vecinas de los Cerrillos llegaron a acuerdos de donde generaban su límite los vecinos por ejemplo de el campo militar con los del Parador Taje o los del Parador Taje con los del Paso del Bote o los del Paso del Bote con las Brujas o los de las Brujas con Rincón del Colorado con el Tropezón o con Villanueva o con el Paso Garúa y lo importante de esto es que generamos nueve unidades territoriales en el municipio de los Cerrillos donde el municipio de los Cerrillos lleva el nombre de los Cerrillos que es el nombre de la ciudad pero las ocho unidades territoriales rurales llevan el nombre que los vecinos y las vecinas se sienten identificados por ejemplo un vecino del Tropezón le dice yo le digo a un vecino del Tropezón vos sos de los Cerrillos te dice yo no soy de los Cerrillos yo soy del Tropezón y está viviendo a cuatro kilómetros de la ciudad entonces nuestro diseño de la gestión en este momento no tiene una planificación para Cerrillos sino que tiene nueve planificaciones distintas una planificación por unidad territorial una planificación para los Cerrillos una planificación para campo militar una planificación para el Tropezón una para las Brujas una para Paso del Bote y así en cada una de las unidades territoriales ¿por qué quería compartir esto? porque un municipio cuando me refiero a municipio me refiero a mí como alcalde pero también a los concejales y las concejalas que están formando parte del consejo toman la definición de que su planificación quinquenal de que sus cinco años van a ser en el marco de dividir el territorio y que ese territorio va a ser la premisa la identidad de ese territorio de ese lugar en realidad habla o pone sobre la mesa en donde está parado este consejo o este municipio vinculado hacia donde orienta sus políticas públicas reafirmando la identidad de cada uno de los lugares donde transitan los vecinos y las vecinas entendía muy importante que planificar Cerrillos no era planificar un solo Cerrillos porque el vecino que vive contra los humedales de Santa Lucía en Las Brujas tiene una identidad distinta tiene necesidad distinta tiene sueños distintos a los que viven por ejemplo en Villanueva en el rincón del Colorado o en el campo militar y que cada uno de esos lugares se han construido de historia distinta por ejemplo la ciudad de Los Cerrillos este agosto cumple 127 años fundada en 1896 por un acuerdo de vecinos y me parece importante retener ese concepto de acuerdo de vecinos para después ir avanzando sobre algunas cosas que les quiero comentar pero el pueblo se funda en 1896 pero en realidad la zona de Los Cerrillos tiene tres siglos de historia o más gente habitando cada uno de los territorios y esos territorios que se habitan y se construyen desde el afecto y de las historias que van sucediendo generación tras generación entonces me pareció importante compartir este mapa porque en realidad nuestra gestión está basada en una división del territorio y esa división del territorio lleva los nombres de los parajes con los cuales el vecino y la vecina se sienten identificadas incluso ahí en este mapa que era el inicial el que compartía Fede y Fede está compartiendo que es un mapa que hicimos en el instrumento ordenamiento territorial 2021 es un mapa que ahora cambió en una cosita pequeña porque Paso del Bote ya tiene un apellido y se llama Paso del Bote y Quinta de Illa que ahí los vecinos de la zona nos reclamaron porque no estaba Quinta de Illa y ahora Paso del Bote se llama Paso del Bote y Quinta de Illa ahora dejamos compartirnos más y me introduzco un poquito a la experiencia de patrimonio de Los Cerrillos que está basada en este formato de visión del territorio que tenemos y para pensar y complementar lo que decía Federico a quien yo le agradezco mucho todo el trabajo que ha hecho no solo desde que está la dirección de patrimonio sino que Fede junto con Álvaro Pocheco han sido una de las personas que por los 90 fines de los 90 eso habla de la edad de Federico estuvo recorriendo el territorio investigando entrevistando charlando con vecinas y vecinos generando documentos fotográficos sobre vecinas y vecinos de esos territorios y ese registro de Fede y de Álvaro más el registro que tiene la Asociación Histórica de los Cerrillos que es una asociación histórica que metódicamente ha construido la historia de este territorio que publican que generan videos pero que aparte que ponen el valor el patrimonio de la localidad desde hace mucho tiempo nos hizo a nosotros el trabajo mucho más fácil ¿por qué? porque nosotros teníamos una idea de cómo conceptualizar nuestro territorio teníamos una idea hacia dónde ir pero tener gente que han dado 20, 30, 40, 50 años antes que nosotros construyendo documentos y generando materiales para que después sea todo mucho más fácil cuando lo fuimos a poner en valor realmente a nosotros nos hallanó bastante el camino entonces la intención de esta presentación tiene que ver con tres cosas una es tratar de contar el proceso específico que vivimos en los cerrillos otro es hablar de un valor vinculado al corazón y otro es tratar de mirar hacia algunas oportunidades que esto nos genera y voy a empezar por la del corazón y que la había dejado para segundo lugar pero capaz que me entro como primero cuando yo era chico mi abuelo a ver sí lo dejo pero mi abuelo me decía un cuento que a mí me marcó bastante en mi forma de ver la vida y allá por el año 91 92 siempre los cuentos en la casa de mi abuelo eran una maravilla pero había uno que lo repito hasta el día de hoy era que había una niña que le decía a la abuela perdón a la madre y le decía mamá ¿por qué le quitás las alas al pato para cocinarlo en el horno? y la niña le decía a la madre bueno yo quito las alas al pato para cocinarlo en el horno porque así lo hacía mi madre preguntale a tu abuela entonces la niña va y le pregunta a la abuela ¿por qué vos le quitás las alas al pato para cocinarlo en el horno? y la abuela le dice bueno yo lo hacía así porque lo hacía mi madre preguntale a tu bisabuela y por suerte para el cuento la bisabuela estaba viva y la niña le va a preguntar a la bisabuela y le dice bisabuela ¿por qué mamá a la abuela y vos le quitan las alas al pato para hacerlo en el horno? y la bisabuela le dice y tu madre y tu abuela lo hacen por tonta yo en mi época él hacía porque mi horno era chiquito pero ahora con el horno tan grande que tienen lo podrían meter entero a partir de esa pequeñez y tan sencilla es la que a nosotros en los cerrillos acá nos ha puesto sobre la agenda el valor de todo el tiempo poder construir la historia en la que somos parte y el presente nos hace interpelar todo el tiempo lo que lo que hemos venido construyendo y de la forma que lo hemos venido construyendo y lejos de generar grietas o lejos de decir buenos o malos o lejos de decir esto es correcto o esto es incorrecto es todo lo contrario es la necesidad de construir puentes y que esos puentes atraviesan las generaciones y que muchas veces esas generaciones se atraviesan cuando el diálogo comienza a ser profundo en un país donde muchas veces la tribu de los que somos los que ya la vivimos que le decimos a nuestros hijos yo ya la viví no me va a preguntar de eso y mi padre me decía no lo que pasa que yo ya lo hice y bueno en una construcción cultural de mucho tiempo sobre el yo ya lo hice yo ya lo viví posicionarnos en un enfoque donde en realidad todos y todas tenemos para aportar y que en ese lugar de conversación se pone como primer lugar el afecto y el entender que todos tenemos algo para construir de la historia que estamos viviendo es donde creo que está parado este proceso de marca de sitios patrimoniales específicamente en los cerrillos y porque lo quiero traer desde el lugar del corazón porque este proceso lo que ha traído en los cerrillos es un inmenso o una inmensa carga sobre la autoestima de las personas las personas que han aportado a esto Fede decía que hay 100 y algo de puntos marcados en todo el departamento en este momento en los cerrillos en este momento tenemos 45 marcas de sitios patrimoniales y tenemos marcada desde la farmacia de Humberto Calvetti que Humberto se fundió porque entre otras cosas recomendaba a la gente que cuando le iban a comprar un redoxón le decía no, ¿para qué va a comprar un redoxón? Tomate un jugo de naranja que te cura más rápido desde la gente que puso a Humberto y la foto de Humberto en la fachada de la farmacia quienes pasan por la farmacia de Humberto hasta el día de hoy dicen que escuchan jazz porque Humberto lo que hacía era abrir la ventana y escuchar jazz para que toda la calle principal del pueblo lo escuchara hasta un banco y una santarrita un banco que fue instalado en el mismo momento donde plantan una santarrita y ahora la santarrita se devora el banco y le hace sombra y la gente que propone el banco y la santarrita propone la cantidad de besos que hubieron en ese banco y la santarrita la cantidad de ómnibus perdidos que hubieron en ese banco y la santarrita la cantidad de abrazos la cantidad de peleas la cantidad de quinielas frustradas que hubieron en ese banco y en esa santarrita entonces el afecto y el autoestima es lo que ha generado que hoy los cerrillos podría decir gracias a esta experiencia de marcación de sitios patrimoniales sea un cerrillo que nuevamente comenzó a tejer de forma espiralada lo que en la fundación de la localidad se dejó hasta plasmado en el propio plano fundacional que cerrillos pueblo fue fundado por un acuerdo de vecinos y de vecinas y que ese acuerdo de vecinos y de vecinas está en nuestro ADN es parte de nuestra identidad y eso atraviesa las generaciones de tal manera que estas marcas de sitios patrimoniales generan una mancomunión tan potente en el pueblo que la gente se siente muy feliz a caminar por una calle ver una marca y saber que esa marca patrimonial es una historia que la propuso porque capaz que estaba vinculado a esa historia su tío su tía su hermana o la persona que quería y que la vio transitar como Demetrio el manicero un manicero que conoció todo el mundo acá en la localidad y que se murió pobre regalándole manisa a los gurises y a las gurisas de acá de los cerrillos entonces yo lo quería traer como que este proceso que ahora voy a introducir de cómo lo hicimos tiene una parte bien importante que es el corazón el corazón que tiene que ver con el autoestima el corazón que tiene que ver con el afecto y el corazón que tiene que ver con la construcción de comunidad sabiendo que el relato de cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros le hace a la cosa en el proceso nosotros lo iniciamos como decía Federico rumbo hacia los 125 años de la ciudad y acá había como una cuestión de puesta en valor también de algunas cosas que sucedían yo trabajo en los cerrillos en el liceo desde hace 20 años soy profe la mitad de mi vida profesor de liceo de los cerrillos tengo 40, 20 años que doy clase en el liceo de los cerrillos o sea la mitad de mi vida he sido docente de liceo por allá por el 2020 en abril cuando se había decretado este estado de pandemia de encerrarnos y que nosotros tuvimos que dar clases por Zoom a nuestros alumnos en mi programa de biología una de las cosas que me tocaba decir es cómo la intervención de los humanos podía cambiar un territorio el programa de biología estaba más apuntado hacia las grandes inversiones de una fábrica en torno a un río o a los desmontes o hacia otras cosas sin embargo en la pregunta ¿qué cosas de los humanos han cambiado este territorio? para buena noticia de nosotros los profes del liceo un alumno puso que una intervención de los humanos que habían cambiado el territorio de los cerrillos que vivían había sido los profesores que se les había ocurrido hacer el festival de la música en el año 2004 porque su tío su tía y ahora él como alumno después del 2004 siguen teniendo y disfrutando del festival de la música del liceo de los cerrillos que es un festival de la música que hasta el día de hoy se hace y comenzó a hacerse en el 2004 lo importante de esto fue que yo fui con el historiador del pueblo con uno de los historiadores que está en la asociación histórica que es Miguel Pérez Esteve y le dije esto todo antes de nosotros estar en el municipio en abril del 2020 yo asumí en noviembre del 2020 pero quiero contar esta anécdota para contarles la visión con la cual encaramos esto de los 125 años después en el 2021 ahí cuando este alumno nos dice esto en el 2020 voy y le digo a Miguel Pérez Esteve Miguel mirá vos tenés información del día que fue el desfile inicial del festival de la música fue un desfile que se cortó la calle del pueblo y metimos 700 jóvenes en la calle principal y Miguel en su casa tenía o tiene una estantería con diarios apuntes con las documentaciones de la asociación histórica con un registro delicioso de lo que ha pasado con los cerrillos yo lo quiero traer de esa manera y Miguel me dice mira Rodrigo 24 de octubre del año 2017 el diario hoy Canelones tituló los jóvenes de los cerrillos poblaron las calles me dice ese año ganó el grupo de tercer año vestía el color amarillo y bailaron el tango como ritmo que le había tocado bailar pero lo importante de todo esto me dice Miguel que vos me lo viniste a preguntar en el 2020 Rodrigo y mirá quien fue el que me dio la información ese año y el diario Canelones abajo decía información brindada por el profesor Rodrigo Roncio entonces yo voy a preguntarle 13 años después a Miguel una información que yo mismo le había dado y ahí me di cuenta del valor de la asociación ya lo tenía bastante presente pero ahí me terminó dando el valor de la asociación histórica el valor de Gerardo el valor de Marta el valor de Miguel de ser tan metódicos en guardar esa información una información que nosotros habíamos dado en el 2007 sobre el primar desfile en el pueblo él le había hecho una marquita porque dijo esto es un suceso importante para esta localidad el primar desfile del festival de la música de ese lugar 13 años después no perdón no 13 17 años después Miguel me termina dando la misma información que nosotros lo habíamos dado cuando asumimos en el municipio una de las cosas que dijimos bueno tenemos toda esta información vayamos hacia los 125 años ¿cómo vamos a ir hacia los 125 años? poniendo valor pero poniéndolo en valor de forma masiva la historia que esta gente ha construido en este territorio y llamemos a la comunidad entera a decir bueno esta es la historia que se han construido y si faltan cosas sigamos le agregando y a partir de eso una de las cosas que estilamos desde ese momento y hasta el día de hoy es que los profes del liceo de los cerrillos que aproximadamente el 70% de los docentes del liceo de los cerrillos no son de cerrillos en la primer sala docente del liceo que es en febrero antes de empezar a dar clase a lo largo del año la asociación histórica en coordinación con el municipio y ahora gracias a las marcas de sitios patrimoniales que hay en el pueblo le hace un recorrido a todos los profesores de la localidad situándolo en cuál es el valor patrimonial de este territorio y un profesor que viene de Montevideo a dar una clase al liceo de los cerrillos en febrero ya tiene un recorrido patrimonial por cada uno de los sitios patrimoniales de esta localidad y vaya el valor que tiene esto para ese docente después saber la carga histórica que tiene y el valor conceptual del centro educativo el cual está pisando y a su vez proponiéndole nosotros al centro educativo secundaria que incluyan como proyectos de centro muchas de estas cosas que tienen que ver con el patrimonio muchos profes por ejemplo de biología o de ciencia física han estudiado lo que decía Fede hoy la calidad del agua en este arroyo pajas blancas que sale justo en ese zanjón enfrente al liceo cruzan hasta la placita enfrente tienen una foto de la desembocadura de ese cañadón pero cuando cruzan en fuente solamente ven una cuneta toman el agua y hacen un muestreo y ahí el patrimonio también empieza a ser parte del concepto de lo que trabajan conceptualmente los guris y las guris en ese liceo entonces en el 2021 hacia los 125 años dijimos pongamos en valor todo este trabajo que hizo la asociación histórica y a partir de ahí lo que hicimos fue con la dirección de patrimonio la asociación histórica y el consejo municipal poner el mapa de la ciudad y decir cuáles son los sitios patrimoniales que vamos a marcar con esta premisa de no marcar solamente el patrimonio que tiene que ver con la herencia de lo económico sino el patrimonio que tiene que ver con el afecto con la historia con lo natural con qué nos hace a nosotros sentirnos bien de este lugar donde vivimos y después de que entre la dirección de patrimonio el municipio y la asociación histórica construimos ese mapa hicimos un llamado a la comunidad para que agregaran más puntos y terminaron habiendo en una asamblea de vecinas y vecinos 45 puntos validados esos 45 puntos validados los imprimimos en carteles junto con la dirección de patrimonio con folletería se instalaron y desde ahí hasta el día de hoy no hemos parado de hacer recorridas por sitios patrimoniales con visitas guiadas esas visitas guiadas en un comienzo las empezó a hacer la dirección de patrimonio nos dio una mano en algunas de ellas en otras de ellas nos dio una mano de la asociación histórica pero acá quiero pasar como parte empecé por el corazón lo enganché con el proceso y ahora con este proceso lo termino enganchando con la última parte que es con las oportunidades ¿qué fue lo que empezamos a hacer? empezamos a decir bueno esto es una oportunidad ¿y por qué es una oportunidad? porque nosotros podemos contar la historia de nuestro lugar con algo que trascienda a todas las comunidades que es el valor emotivo que cada uno tiene con la historia de cada uno de los lugares donde uno vive y a partir de esto le planteamos a la asociación histórica que le diera charlas al grupo de teatro independiente de la localidad sobre la historia de todos los sitios patrimoniales el grupo de teatro independiente lo que hizo fue interpretar la historia de estos sitios patrimoniales de estos 45 puntos y generó un guión y hace ya cinco meses se vienen haciendo recorridas guiadas por el grupo de teatro local de Los Cerrillos a quien nosotros contratamos esa función le pagamos al grupo de teatro para que haga esa función y hacen funciones recorriendo los diferentes puntos patrimoniales pero la función es una maravilla porque uno va al primer punto donde se concentra la excursión de turistas que llega el otro día llegó una excursión de Ciudad de la Costa nos concentramos en la plaza donde hay un cartel que marca los 45 sitios patrimoniales y le decimos de estos 45 vamos a recorrer 12 y cuando vamos a recorrer 12 le decimos vamos hacia allá hacia el primero que es la iglesia y cuando llegamos a la iglesia una de las personas que está en el recorrido es un actor o una actriz del grupo de teatro y empieza a contar como un guía era parte del público pero pasa a ser guía y empieza a contar la historia de ese sitio patrimonial pero cuando salimos de ahí empezamos a pasar por otro punto y en un momento pasa una actriz que es Rocío de acá del pueblo vestida de Demetrio el Manicero vendiéndonos manices a todos y en otro momento pasamos por la farmacia de Humberto Calvetti y le pedimos permiso a los dueños ahora de esa casa y cada vez que hay un recorrido por el sitio patrimonial se escucha jazz y la gente del grupo de teatro va contando esta historia pasando por la farmacia de Humberto y el jazz musicalizando ahí de fondo entonces el recorrido es una oportunidad porque es una visita guiada a través de lo teatral y esta visita guiada nos atraviesa como una segunda oportunidad la segunda oportunidad es que ahora incluimos a artesanas y artesanos del pueblo y a partir de agosto en estos 127 aniversarios vamos a estrenar algo que se llama la Feria del Suvenir y cada recorrida patrimonial que hagamos por estos sitios patrimoniales lo que hacemos es terminar en una Feria del Suvenir ¿y qué es la Feria del Suvenir? son productos artesanales locales que están en un proceso en este momento están trabajando con un diseñador de acá de la localidad que el diseñador está ayudando a los artesanos a buscarle una estética que su producto se asemeje a un sitio patrimonial entonces por ejemplo ya hay una tejedora que está tejiendo la bufanda de José Tosquellas el José Tosquellas es este que le comentaba a Federico que inventó este helicóptero y que en una de las fotos se ve con una especie de bufanda de aviador y ya imagínense entonces hacer los turistas o las turistas hacer el recorrido por el sitio patrimonial pasar por la casa de José Tosquellas pero después cuando llega al final del recorrido se encuentra con una Feria del Suvenir y se encuentra la bufanda de José Tosquellas o se encuentra la mermelada como va a estar que se llama Mermelada el Banco y la Santa Rita y que tiene en la tapa de cada bollón colgando un poema de Gerardo Molina sobre el Banco y la Santa Rita o se encuentra la cerveza artesanal que ya se vende acá en el pueblo que se llama Cerveza Fundadores donde la etiqueta de la cerveza es el mapa fundacional de los cerrillos y quiero contar algo sobre esta cerveza esto el primer emprendimiento artesanal que le prendió esta propuesta que nosotros como municipio le hicimos a los emprendedores fue la cerveza y por qué lo hizo ellos tenían dos tiradas de cerveza una cerveza red que se llamaba que la vendían poco una cerveza roja y una cerveza hipa que la vendían mucho ¿qué hicieron con la red que la vendían poco? lo que hicieron fue siguieron haciendo la misma cerveza tenía el mismo gusto pero le cambiaron la etiqueta solamente eso y la etiqueta empezó a decir cerveza fundadores se dejó de llamar red y empezó a llamarse cerveza fundadores y está la etiqueta es como un color pastel un mapa bastante viejo mirá la etiqueta y parece que la etiqueta de 1896 parece eso porque está tan bien diseñada que pasa eso pero se llama cerveza fundadora y acá la gente del pueblo que no toma cerveza se ha comprado una cerveza para tener la botella en su casa después de dos meses de trabajo la cerveza red que ahora se llama fundadores vende más que la cerveza hipa y sin embargo sigue teniendo el mismo gusto entonces ¿por qué quería terminar con esto de la oportunidad? porque este recorrido también patrimonial a nosotros nos generó una oportunidad para el grupo de teatro para artesanos artesanas y para también el movimiento del pueblo que cada 15 días está teniendo visitas de gente afuera y que con la visita de la gente afuera también se mueve el comercio local se mueve el carrito se mueve el restaurante el pique se mueve el supermercado de la vuelta y a nosotros también nos pone en la agenda como un lugar que construye desde los sueños desde el corazón y teniendo la certeza de que las opiniones de todos construyen un camino que nos hace mucho más común así que por ahí me detengo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Rodrigo realmente a ambos unas exposiciones maravillosas antes de dar paso a las preguntas que tenemos bastantes aquí en el chat y ahora nos van a pasar otras que tenemos porque estamos transmitiendo también por YouTube simplemente para hacer una apuesta a punto de todas las ideas que se vertieron y que me parecen que son bien importantes traer a colación el concepto que decía Federico desde las políticas públicas que las políticas económicas son importantes pero están atravesadas por esas políticas culturales por esas políticas patrimoniales que hablaba él y introduce el concepto de asambleas patrimoniales es decir una asamblea desde nuestras génesis históricas las famosas asambleas orientales de cómo comenzamos a pensarnos en conjunto y esa es la potencialidad del patrimonio y tú decías Federico cosas que parecen no patrimoniales y ahí que parecen y parecen para quién y quizás como hablan hoy los estudios críticos del patrimonio de ese discurso autorizado que nos ha permeado tantos años y que ahora están emergiendo nuevas propuestas sobre todo desde el punto de vista de la antropología donde la comunidad tiene un papel central y tú nos dabas todo el proceso y nos dijiste cómo se dio ¿no verdad? y sobre todo hablabas de la armonía y ponías el caso de los cerrillos que después Rodrigo dice bueno no se ejemplifica bien el caso de cerrillos ahora tú también hablabas de la conciencia ambiental ese patrimonio que hoy también el patrimonio se habla desde las metas de desarrollo sostenible se habla del patrimonio en riesgo es decir cosas que hasta hace unos años no se le estaba se parecía que el patrimonio era solamente lo histórico lo cultural y no estaba ligado al desarrollo sostenible y tú tú lo pusiste en el ejemplo que bueno tiene en el caso específico de los cerrillos con la naciente de lo que es Pajas Blancas que es la desembocadura del Santa Lucía pero todo hablabas también de la función pedagógica lo importante y hablabas mucho también hiciste el énfasis en ese proceso de georreferenciación tan importante es decir bueno cosas que no se nos pierdan y que se están construyendo y fundamentalmente decías la diferencia de los territorios que cada territorio tiene su identidad su proceso histórico y de alguna forma también y ya nos están haciendo preguntas por el chat de las distintas comunidades porque esto evidentemente es una experiencia maravillosa hablaron mucho ustedes del sentido de pertenencia de ese proceso participativo y fundamentalmente terminaste con lo del patrimonio del cielo y ahí estaba pensando yo que el patrimonio es conflictivo entonces tú tienes vecinos que por un lado quieren la iluminación pero por otro lado decís bueno cómo conjugamos con la observación del cielo y el patrimonio siempre es conflictivo por definición entonces me pareció bien interesante Rodrigo nos traía con la acción cómo nace 1896 los cerrillos me parece muy importante y sobre todo cómo habla también de nuestro ADN a nivel nacional pero los cerrillos cómo nacen acuerdo de vecinos diálogos 1896 en un momento de bastante conflictividad y tú ponías este digamos pusiste el foco en esas dijiste en esas tres partes del corazón del proceso y de las oportunidades pero más que nada trajiste recuerdos y los recuerdos cómo se manejan con el patrimonio con la identidad y ese presente que interpela y es muy interesante tú todo lo que planteaste del diálogo y que todos tienen algo que aportar ese concepto de que todos tienen algo que aportar es muy importante para patrimonio porque acá hay una tiene que haber polifonía como habíamos dicho como al comienzo y sobre todo hablabas de la empatía y del afecto sin duda ninguna todo lo que el banco y la santarrita que tú hablabas de los besos los somnos perdidos la intangibilidad del patrimonio lo intangible lo común de alguna forma tiene tiene la función pero más que nada también hay una función pedagógica y rescato cuando se le llama a los profesores que hagan ese recorrido los que vienen de Montevideo y decir bueno acá tiene que haber una carga histórica para ustedes dar clase acá tienen que entender el territorio y la identidad y eso es bien importante y por último dejo ese grupo de teatro que como el patrimonio se vive a partir de todos los sentidos y como ese grupo de teatro va llevando y se va viviendo ese patrimonio y fundamentalmente con esa mirada otra de las miradas de turismo cultural como es un atractivo ¿no verdad? este este lugar para que pero gente de otro de otro territorio vengan allí entonces me parece bien interesante volver y entender que la comunidad el valor que tiene dicho lo cual voy a empezar con las preguntas voy a leer algunas que tenemos acá y algunas que nos están llegando bueno primero las felicitaciones Brenda Castro las felicitaciones Ana Álvarez que consulta en qué etapa del proceso sobre todo para Federico están en la floresta y si ya han habido asambleas patrimoniales vamos contigo Federico bueno justamente en la floresta estamos por inaugurar la primer marca estamos en un proceso incipiente vamos a decir para empezar a hacer la convocatoria de marcas patrimoniales este tenemos contacto con dos vecinos este Fernando se llama uno de ellos no recuerdo el apellido este pero estamos en un proceso de este plantear institucionalmente y hacer el llamado o sea que esto está recién comenzando y bueno la floresta tiene un patrimonio extraordinario y hay mucha gente que realmente ha hecho algunas investigaciones interesantes y que tienen muchas ganas de poner en valor su localidad así que estamos totalmente abiertos a que se sumen a la participación y a la propuesta bárbaro muchas gracias bueno reciben felicitaciones y saludos Janina Príncipe y Enrique Madía excelente dice el concepto del patrimonio del cielo Enrique es del otro lado del charco que siempre nos acompaña después tenemos otra pregunta de Walter Castelli dice ¿qué área abarca el municipio de Los Cerrillos o qué dimensiones aproximadas tienen dirección norte-sur y este-oeste? Gracias va para ti áreas son 261 kilómetros cuadrados aproximadamente 261 kilómetros cuadrados estamos al oeste del departamento Canelones tenemos una costa muy grande con el río Santa Lucía incluso en este momento estamos en algunas cuestiones específicas con el río Santa Lucía porque el embalse nuevo que se está haciendo para del proyecto Belastiquí es justo en territorio de acá de Los Cerrillos y bueno ahora estamos en un proceso específico porque Belastiquí es un lugar de referencia patrimonial para nosotros y bueno justo en estos días así como ese conflicto que planteaba Fede vinculado al patrimonio del cielo y las luces bueno en este momento estamos también en cuestiones que nos movilizan con respecto ahí a Belastiquí y también al patrimonio natural en la costa del río Santa Lucía es un municipio que por más de que capaz que en lo conceptual muchas veces se lo asoció solamente con el campo tiene una zona muy extensa vinculada al sistema nacional de área protegida humedal en Santa Lucía en la costa del municipio con el río Santa Lucía es una de las cosas que también le han hecho la historia a este lugar gracias Rodrigo a mí me gustaría una puntualización de lo que plantea Rodrigo que me parece fundamental más en estos tiempos que vivimos donde también esa dicotomía que genera el patrimonio que enfrenta a veces no necesariamente a propósito pero bueno las visiones se encuentran yo creo que la vida todo es ideológico y bueno hay cosas que se contraponen pero el hecho fundamental de que tenemos un patrimonio humano que es la población pasando por una necesidad extrema de tener agua potable pone a una parte del municipio de Cerrillo frente a la situación de que se destruye un patrimonio histórico natural también de una zona de Cerrillo que es Belastiquí por supuesto que estamos todos de acuerdo con que tenemos que tener agua potable y aquí es donde creo que se dimensiona cuando si se consulta a las comunidades o cuando se pasa por encima de las comunidades se arrasa se aplican políticas que no son ni siquiera explicadas ni siquiera estamos pidiendo que se nos consulte sino que entendemos que a las comunidades hay que explicar lo que va a suceder porque es cierto nosotros entendemos que tiene que haber una respuesta y una a esta crisis del agua pero no puede ser a espaldas de los gobiernos locales los gobiernos departamentales y generando consecuencias que muchas veces nos transforman el territorio de maneras irreversibles entonces creo que este es un punto también que está bueno tenerlo en cuenta como para ver como con las políticas más allá de que las políticas a veces destruyen cosas si las explicamos se pueden bueno de alguna manera sostener en la gente muy buen punto Federico ese que pones porque de alguna manera es como conjugar las necesidades que estamos viviendo hoy en día el Uruguay es una de las peores sequías después del año 40 y sin lugar a dudas es bueno entender también una explicación pero entender la participación de las comunidades en esto y cómo se conjuga bueno siguen las felicitaciones Sira que siempre nos acompaña Slowin dice excelente iniciativa comenzando con la dimensión afectiva hoy dijimos la importancia y hoy están estudiando mucho desde Australia Estados Unidos Inglaterra se están estudiando mucho la conexión que hay emotiva de las personas con la conservación de los lugares históricos y eso es bien importante y esto es un claro ejemplo de en el Uruguay lo que se está haciendo Ana excelente la propuesta procesos y productos felicitaciones y Ana nos pregunta que yo también es una pregunta mía eso Rodrigo va para vos ¿dónde se puede encontrar información de las recorridas guiadas por el grupo de teatro? yo ya me estoy anotando dinos dónde pueden ahí están las redes sociales el municipio nosotros las largamos 10 días antes para que la gente se inscriba hay páginas de Facebook Instagram todas las redes yo no las manejo pero sé que hay Reel, Twitch no sé qué más hay muchas cosas nuevas en todas esas redes sociales están cargadas las recorridas con 10 días de anticipación las estamos largando para que la gente se inscriba bárbaro bueno muchísimas gracias porque es buena tener esa información Enrique María felicitaciones Rodrigo tiene lo más importante cuando se habla de patrimonio pasión e identidad por el lugar pasión bueno se habló mucho de la identidad sentimiento de pertenencia y el corazón la emoción lo que pasa que venimos de una educación muy cartesiana donde la emoción siempre la dejamos de lado y nos cuesta desde muchos lados introducir la emoción pero realmente la pasión no se entiende digamos en estos procesos si no está incluido en el patrimonio y por último tengo aquí a Cira que pregunta para turismo cultural extralocal el patrimonio puede resultar muy endogámico es decir que no pueden apreciar el patrimonio local con los criterios locales hay mucho no entendí no sé para turismo cultural extralocal el patrimonio puede resultar muy endogámico es decir que no pueden apreciar el patrimonio local con los criterios locales no sé si no entendí mucho la pregunta pero acá me ponen literal que lo pregunto así quizás es que si no estará con los criterios locales el turismo pero justamente lo que yo puedo entender es que desde lo local se pone en valor lo que la gente considera que es lo que tienen que mostrar lo que tienen para mostrar y cómo lo construyeron y lo otro que quería agregar es que también el cuidado que tuvo el grupo teatro fue contar una historia entonces más allá o más acá o sea uno va y recorre 12 puntos patrimoniales de los cerrillos que indudablemente cuando lo hicieron vecinos y vecinas de los cerrillos vos veías caminando por las calles a los vecinos y llorando muchas veces porque parte de las personas que estaban nombrando era parte que habían sido parte de su vida eso capaz que a alguien que había nada afuera no le sucede pero también por eso el grupo teatro fue muy cuidadoso de contar una historia que tiene un principio en la iglesia un desarrollo y un final escuchando una canción escrita por Juan Pedro López el payador que más a carta que bueno ahí en el banco y la Santa Rita se termina escuchando esa canción como fin de la historia o sea que para quien viene afuera también encuentra una historia a lo largo de ese recorrido sin lugar a dudas y además siempre hay una frase maravillosa que en todas las culturas en todos los idiomas nos despierta y mucho no importa la edad que tengamos y es había una vez y lo digamos como y entonces es como se empieza y se narra una historia y como se vive ese patrimonio siempre cuidando el criterio histórico como decían ustedes con el inventor del helicóptero el inventor el creador bueno que hizo lo del helicóptero el da Vinci local digamos y de alguna forma también lo cuidadoso del criterio bueno no tengo más preguntas acá Ricardo Verán felicitaciones muchas gracias por la conferencia que también me conmueve me une a los cerrillos un afecto especial ya que parte de mi familia vive allí tres de mis sobrinos fueron a la escuela y al liceo no sé si fueron de los que se escondieron bajo la Santa Rita muy bien esto es lo que trae el patrimonio que mueve muchas veces podemos vivirlo directamente pero mueve también historias y conmueve y es decir que esto no realmente nos conmovió a todos felicitaciones dice Carola Negrone por este arduo trabajo Cira dice deben tener tiempo para familiarizarse con lo que aprecia la cultura local desarrollar empatía sin lugar a dudas y las marcas patrimoniales ayudan para comprender lo que los vecinos entendieron entonces pero hay cosas que son universales y afectos que son universales y nos disparan los distintos lugares a donde vamos por el mundo pero siempre nos remiten a nuestro terruño porque hay valores universales el amor por ejemplo la pertenencia la identidad que bueno que nos ligan bien no tenemos más preguntas solo resta y estamos en hora y solo resta agradecer no sé si tienen un último mensaje Federico y Rodrigo para estar cerrando y nuevamente agradecer profundamente la participación de ustedes que realmente uno siente orgullo de pertenecer a este terruño bueno yo simplemente agradecerles a ustedes por la invitación a poder mostrar el trabajo que aclaro también y aprovecho de saludar tengo varias compañeras que están presentes acá de patrimonio y de cultura que son parte de la construcción de esta política que tenemos en el territorio y también tenemos la presencia de Elena Elena Pareja a quien saludo especialmente porque nosotros sentimos estamos poniendo en valor un patrimonio desde la nada estamos poniendo en valor un patrimonio que viene siendo construido desde hace muchos años las primeras personas que empezaron a hablar de patrimonio en el departamento fue Marcos y Elena cuando comenzó en el 2005 un nuevo periodo en el cual a pesar de todas las vicisitudes económicas que estábamos atravesando hubo una puertita que se abrió para decir bueno necesitamos poner en valor a la población las historias lo que somos y allí se empezó a construir verdaderamente un patrimonio en el cual también están María José Virginia Carola y bueno ahora estamos haciendo unos proyectos con un área de cultura que está Brenda presente por aquí también está la gente de Quitapurro y quiero mencionarlos a todos porque realmente esto es una construcción colectiva que se hace con diseñadores que se hace con expertos en mapa que se hace con investigadores y con personas como por ejemplo María José que está todos los días ahí atrás de todas las cosas que necesitamos como para que salga y eso si no no es posible esa es la realidad sin toda esa infraestructura y todo ese andamiaje humano que además hace a la relación profundamente afectiva que tenemos en el colectivo que estamos en este caso me tocó dirigir pero siento que soy parte de un grupo en el cual todos metemos la mano y transformamos las cosas y en el caso de Rodrigo y de la comunidad de Cerrillo han facilitado un proceso porque también hay un desarrollo emocional participativo del sentido de pertenencia de una comunidad que viene en equilibrio de alguna manera con una mirada histórica que atravesó todos los gobiernos de todos los partidos y sin embargo ellos han estado ahí siempre con la voluntad con el alma poniéndolo arriba de la mesa haciendo los cuentos y las anécdotas para que no se nos pierda la identidad y lo que somos y la creatividad de poder porque yo puedo ir a un lugar y poner un cartel que me digan dónde lo pongo y cómo se llame ahora si es el cartel que de ahí y no le ponen creatividad no se juntan no se transforma como dice Rodrigo porque esto es un concepto de él en un gran aula en el territorio donde se puede aprender donde se puede enseñar de nada sirve ese cartel que va a quedar ahí perdido para algún interesado que pase y pregunte entonces por suerte en el territorio de Cerrillos hay además del desarrollo de la cartelería un profundo desarrollo de conversación y de empatía entre los ciudadanos entre los habitantes que pueden generar recorridas que pueden generar artesanías que pueden generar ferias que pueden generar economía a partir de la memoria y eso creo que hace al éxito de un proyecto que no es de una dirección que no es de un gobierno que es de toda una conectividad y una comunidad que queremos que se contagie en el resto del territorio así que bueno si dejé a alguna persona sin mencionar les pido disculpas pero a veces por suerte somos muchos y todos comprometidos y muchas gracias por esta invitación muchas gracias Rodrigo querés dar un último mensaje para ir cerrando solamente agradecer agradecer a Federico por el trabajo agradecer también a todo el equipo del municipio y especialmente le quiero agradecer a la asociación histórica de los cerrillos nosotros venimos trabajando ahora hacia las marcaciones en los sitios patrimoniales rurales con estos 118 puntos que estamos trabajando junto con la dirección de patrimonio pero más allá de esto de las marcas reconocer realmente que desde el relato desde la documentación nos han aportado muchísimo y que poner en valor su trabajo también es ponernos en valor a todos nosotros yo realmente quiero quiero agradecerles muchísimo todo lo que han hecho por el patrimonio de los cerrillos y bueno quienes están escuchando invitados a venir en agosto por los festejos de los cerrillos que tenemos siempre la linda costumbre de festejar los 31 días del mes así que cualquiera de los días que vengan de agosto al pueblo se van a encontrar con alguna actividad para hacer muy linda la invitación muchísimas gracias la tomamos en cuenta esto queda ICOMOS les agradece profundamente de parte mía de todos los miembros de ICOMOS y como les decía queda grabado Karina Ercini también manda felicitaciones por el trabajo así que todos felicitaciones y realmente fue muy buena escuchar nuevamente este caso y cómo están trabajando ustedes simplemente invitarlos la nueva hoy decíamos que hoy abrimos un ciclo con ustedes patrimonio centrado en las personas y el 20 de junio vamos a tener la participación de Mónica Lacarrie de Argentina sobre patrimonio y material así que van a llegar las invitaciones y estén en contacto con nosotros muchísimas gracias nuevamente por el tiempo la dedicación y felicitaciones por el excelente trabajo que están llevando a cabo muchas gracias gracias